Para bailar la mamá, para bailar la mamá, necesito una poca de gracia, una poca de gracia para mi partida. Para bailar la mamá, para bailar la mamá, necesito una poca de gracia. Para bailar la mamá, necesito una poca de gracia, una poca de gracia, una poca de gracia. Una poca de gracia.